La Comisión Permanente de Derechos Humanos se presentó a la Dirección de Auxilio Judicial a solicitar información de los 13 detenidos miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco, líderes de organizaciones sociales y riesgos políticos, que fueron detenidos la noche de este jueves cuando llevaban agua a los familiares de presos políticos que mantienen una huelga de hambre en la Iglesia San Miguel en Masaya. No había orden de captura, no estaban cometiendo delitos, lamentablemente, o mejor dicho, gracias a Dios, habían personas que estaban filmando en el momento de que ellos estaban siendo detenidos, se pudo observar cuál era la actividad que estaban realizando, que era simplemente proporcionar agua a personas que se encontraban en la Iglesia. Entonces, lamentablemente, estamos viendo que esta es una completa arbitrariedad por parte de la policía. De igual manera, nosotros hemos increpado a la policía en decirle que era un deber de ellos darnos una información, así como también estas personas ser asistidos con un abogado competente. Sin embargo, nada de estos argumentos fueron importantes para ellos y ya simplemente nos dijeron que no van a dar mayor respuesta y que lo único que van a permitir en estas 48 horas son su alimentación y que después de las 48 horas iban a ser remitidos al juez competente. Eso es todo. La doctora Carla Sequeira, asesora jurídica de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, explicó que hasta dentro de 48 horas las autoridades judiciales brindarán algún tipo de información de los detenidos. La acción policial fue catalogada como ilegal. Estamos hablando de que ellos no estaban cometiendo ningún delito. De hecho, la policía solamente puede detener a una persona sin una orden de captura en el momento de la fragancia. En este caso, tendrían que haber agarrado a estas personas con las manos en la masa, como se dice en el buen nicaragüense, de estar cometiendo, perpetrando algún ilícito que está contemplado en nuestro código penal y que lamentablemente aquí pudimos observarlos todos, que eso no estaba sucediendo. Ellos realmente fueron bastantes escuetos en decirnos de que ellos no nos iban a dar ningún tipo de información, que iban a esperar las 48 horas y esperar si eran remitidos a la orden del juez competente. Otra delegación de la CPDH intentó llegar hasta la iglesia San Miguel, pero la Policía Nacional impidió el paso y los escoltó de regreso hasta Managua. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.